Hola y bienvenido. En esta serie de vídeos vamos a ver cómo haría un desarrollador, dependiendo de su nivel, para llevar a cabo el mismo desarrollo. Todo esto puede variar en base a las prácticas que tenga cada desarrollador, pero es un punto bastante cercano a cómo lo haría cada uno de ellos en un determinado nivel. Yo me baso sobre todo en mi experiencia. Vamos a empezar por el programador junior. ¿Cómo haría para llevar a cabo el desarrollo de una aplicación de CRUD? Un desarrollador junior, ¿sí? Un desarrollador que está empezando y que tiene muchas dudas, está aprendiendo a hacer un montón de cosas y todavía no sabe solucionar, en la mayoría de los casos, los problemas por sí mismo y necesita apoyo. Después vamos a ver el desarrollador middle, que sería ya el siguiente nivel. Este desarrollador tiene que llevar a cabo la misma funcionalidad, pero lo va a llevar a cabo de una forma diferente. Un poco más ordenada, mejorando el código, pero todavía queda lejos de lo que sabe hacer el programador senior, que seguiría el siguiente nivel. El cual, ya además de solucionar el problema que tiene su cliente, también busca tener una mejor arquitectura y una forma de hacer las cosas que pueda reutilizar más adelante para, sabiendo las necesidades de su cliente, poder tener una aplicación que funcione no solo ahora, sino a lo largo del tiempo. Así que esto es lo que vamos a estar viendo. Tengo tres ramas preparadas en este proyecto, la rama junior, la rama middle y la rama senior. Y vamos a ir viendo la evolución del mismo proyecto que se va a ir desarrollando. Primero vamos a empezar con el desarrollador junior, vamos a ver lo que ha hecho, luego veremos el desarrollador middle y finalmente veremos el senior. Y veremos que hay grandes diferencias importantes en cada uno de ellos, conforme va evolucionando a lo largo de su carrera. Así que si te interesa saber las diferencias entre estos diferentes desarrolladores, niveles, experiencia, te invito a que sigas viendo el resto de vídeos que he preparado. Gracias por tu tiempo y nos vemos en los próximos vídeos.